Imagina vivir una experiencia única que cambiará tu perspectiva de estudiar Derecho para siempre, en la que la cultura, la gastronomía y el conocimiento jurídico se conjugarán en una de las ciudades más emblemáticas de Latinoamérica, Bogotá, donde de la mano de abogadas y abogados expertos aprenderás de manera práctica las claves para una buena argumentación jurídica y cómo resolver conflictos con el uso de la ponderación y proporcionalidad, entre muchos otros temas, y tendrás la oportunidad de visitar el Museo Botero, el Museo Nacional de Colombia, su comida, su gente y los recintos donde se lleva a cabo la actividad jurídica al más alto nivel, como el Congreso de la Unión y la Corte Suprema. Seis días únicos de conocimiento y recreación. Sé parte de nuestro primer programa de movilidad estudiantil, del 20 al 26 de octubre, en Bogotá, Colombia, cuyo tema principal serán las técnicas avanzadas de interpretación y argumentación constitucional. Nunca antes la experiencia de viajar y estudiar Derecho se habían combinado tan bien, y solo Centro Carbonel te lo puede ofrecer. No creo que te lo quieras perder, ¿verdad? Consulta las bases y regístrate, el cupo es limitado. Y en octubre, nos vamos juntos a Colombia.